La historia de los medios de comunicación en Venezuela puede traducirse como la historia de la exclusión de las personas afrodescendientes en los espacios televisivos. A pesar de ser Venezuela un país multietnico, en la televisión venezolana, especialmente en las telenovelas y en la publicidad, se evidencia la ausencia de esa pluralidad de razas, pues se privilegia a las personas de piel blanca y de rasgos europeos. El papel de los medios de comunicación privados en este país han asumido un comportamiento racista, excluyente hacia las poblaciones indígenas, hacia las poblaciones afrodescendientes. Este monopolio e imposición de un único fenotipo en las pantallas de la televisión venezolana, observada con mayor frecuencia en los medios privados de comunicación, ha tomado un giro gracias a la llegada de la revolución bolivariana. La creación de medios estadales como VIVE y Telesur ha posibilitado la visibilización de los afrodescendientes o poblaciones negras del país en la pantalla de televisión, rompiendo de esta manera con el paradigma de la anulación de la pluralidad inmanente a los medios privados. Con la recién aprobada Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, se le otorga marco jurídico al problema de la exclusión por motivos raciales en Venezuela. Esta ley es una forma de poner de relieve que en Venezuela, muy al contrario de lo que se nos ha hecho creer históricamente, sí existen manifestaciones de racismo. Dicho instrumento legal, tal como lo expresa su exposición de motivos, surge para garantizar a toda persona el goce y ejercicio de sus derechos, deberes y libertades inherentes consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes venezolanas y los instrumentos del sistema internacional de derechos humanos.